¿Os habéis dado cuenta de que América Latina es desde el punto de vista político-social una de las regiones más homogéneas de todo el mundo? En Latinoamérica la mayoría de los países tienen el mismo idioma. La religión católica es mayoritaria y casi todos tienen una historia común. Aunque solo sea porque la mayoría de ellos nacieron tras independizarse del imperio español. Y en el caso de Brasil, con ciertos matices propios lógicamente, el camino viene a ser en cierta forma muy similar. Fijaos si no en la política. Latinoamérica comparte una cultura de gobierno presidencialista con liderazgos que van desde la derecha hasta la izquierda pero que suelen tener muy frecuentemente un ingrediente común, el populismo. Así que en definitiva, en términos sociopolíticos, podemos decir que los países que integran esta región son, en el peor de los casos, primos hermanos. Sin embargo, todos estos lazos tienen un límite muy claro, la economía. Sorprendentemente, en el terreno económico la región está muy poco integrada y la variedad de políticas es enorme. Desde la prudencia inquebrantable en el control de las cuentas públicas del Perú hasta el comunismo de Cuba, pasando por el populismo del blockchain en El Salvador o la adicción al dinero del Banco Central del gobierno argentino. Sin embargo, pese a todo, ¿sabíais que desde hace décadas existen numerosos proyectos para que Latinoamérica tenga ni más ni menos que una moneda común? ¿Veremos acaso nacer el euro latino? Pues… atentos. Por cierto, importantísimo. Si os gustan los temas económicos, no os podéis perder bajo ningún concepto nuestro canal hermano VisualEconomik. En él os hablamos de temas tan interesantes como el salario mínimo, cómo están funcionando las sanciones contra Rusia o qué problemas puede tener la dolarización de un país. Si aún no lo conocéis echad un vistazo y contadnos qué os parece. Ya somos más de 250.000 miembros en esta nueva comunidad. Os he dicho esto, continuemos. Queridos amigos, amigas, no creo que tenga que convenceros de esta idea. La moneda es un elemento esencial, clave, fundamental en toda economía. Claro que pese a ello, no todos los estados tienen su propia moneda. En el mundo existen algunas áreas monetarias que integran a más de un país. La pertenencia a una de estas áreas monetarias implica que los países miembros cedan una parte de su soberanía y adopten una moneda común, bien sea para el día a día o, en el caso más limitado, para relacionarse comercialmente entre los países miembros. Esto es algo que fundamentalmente puede producirse de dos maneras distintas. Primero está el caso de las uniones formales y pactadas, como ocurre por ejemplo en la Unión Europea y el Euro. Y por otro está el caso de las uniones informales, en adoptar unilateralmente una moneda extranjera. Es decir, en este caso se cede la soberanía monetaria a un tercer país cuyo banco central se ha percibido como más fiable. Esto es, por ejemplo, el caso de países dolarizados como Ecuador o Panamá. Sea como sea no hablamos de procesos que podrán desarrollarse de la noche a la mañana. Especialmente si hablamos de las uniones formales. En este caso, para que la cosa funcione tienen que darse una serie de condiciones. Estas condiciones son más o menos las que todos podemos imaginarnos. Una tasa de inflación baja, un déficit presupuestario controlado, niveles de deuda ajustados y política de tipos similares. Ahora bien, tranquilos que no vamos a ponernos muy teóricos con este tema. No os basta con saber que son a grandes rasgos las áreas monetarias. Y ahora que ya lo sabemos la pregunta es, ¿Qué tal fueron los experimentos latinoamericanos para avanzar por este camino? Pues bien, veámoslo. El 25 de febrero de 1964 Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua suscribieron el conocido como Acuerdo para el Establecimiento de la Unión Monetaria Centroamericana. Con este acuerdo, amigos, estos países instaban a sus respectivos bancos centrales a integrarse en un sistema de bancos centrales centroamericanos, que sería conducido por el Consejo Monetario Centroamericano. Los mecanismos de cooperación establecidos por los bancos centrales señalan la necesidad y la oportunidad de adoptar medidas tendientes a realizar por etapas la integración monetaria de Centroamérica. Cuarto punto del acuerdo para el establecimiento de la Unión Monetaria Centroamericana de 1964. Sin embargo, a pesar de ser una iniciativa pionera en la región, las guerras civiles centroamericanas truncaron por completo este proyecto. Y es que sumergieron a estos países en larguísimos procesos de violencia política, como por ejemplo ocurrió con la Revolución Sandinista de Nicaragua. No obstante, sin embargo, en 1974 se logró un nuevo Acuerdo Monetario Regional. Un primer paso que fue nuevamente modificado en los 90 para relanzar un Consejo Monetario Común encabezado por los presidentes de los bancos centrales de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Pues bien, el objetivo de este relanzado órgano era fundamentalmente asesorar a los diferentes gobiernos para avanzar con las reformas que hacían falta para establecer de una vez por todas la tan ansiada moneda común. El Consejo promoverá la estrecha coordinación y armonización de las políticas monetarias con las políticas fiscales, de integración y de desarrollo económico de los países centroamericanos. Artículo 39 del Acuerdo Monetario Centroamericano de 1999 Más tarde, en el año 2002, se unió a este acuerdo en la República Dominicana. Pero de la moneda única nunca más se supo. Y de hecho, por ejemplo, El Salvador dolarizó su economía en el año 2000. Hoy este órgano, con sede en San José de Costa Rica, es básicamente un foro de diálogo. Pero, oye, tenemos que tener en cuenta que fue un proyecto surgido en los años 60. Fue una iniciativa realmente pionera. Al menos que se lleve ese crédito. EL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI CONTRA LA DICTADURA DEL DÓLAR Según cálculos de la Reserva Federal, entre los años 1999 y 2019 el dólar supuso el 96% de toda la facturación comercial en el continente americano. Una región donde ni el rublo, ni el euro, ni ninguna otra moneda han podido desplazar al papel moneda del Tío Sam. Por supuesto, esto no es algo malo. Sin embargo, para los arquitectos del socialismo del siglo XXI esto no era sino la dictadura del dólar, algo que por supuesto resultaba absolutamente intolerable para el referente de este movimiento, Hugo Chávez, quien se lanzó a toda una cruzada contra el billete verde. A pesar de que luego en el terreno personal le encantaran los billetes del Tío Sam. El imperio del dólar. Mira, el mundo es víctima del imperio del dólar entre tantos. Un día me dijo Fidel Castro Chávez, mira, Estados Unidos ha comprado medio mundo con puros papeles. Papeles que no tienen sustentación económica. Pues llegó la hora. Nosotros tenemos la idea, y por primera vez la voy a comentar en público, de una moneda internacional que a mí me emociona la sola idea. El petro. Pues bien, el caso es que para ponerle fin a esta supuesta dictadura monetaria, el chavismo tenía en mente diferentes vías para eludir el uso del dólar en sus transacciones comerciales. Y finalmente en 2009 se optó por implantar un Sistema Unitario de Compensación Regional, generalmente nombrado por sus siglas, el Sucre, en referencia al profesor independentista latinoamericano Antonio José de Sucre. Octubre de 2009. Venezuela y Bolivia estrenan el Sucre. Ambos países estrenarán el nuevo sistema de compensación de pagos creado el pasado fin de semana por los países de la ALBA. Como nos dice su nombre, este mecanismo no era una moneda en sí mismo, sino más bien un sistema de pagos donde se establecía un tipo de cambio de 1,25 dólares por cada Sucre. Algo que venía a desacoplar el uso de la divisa norteamericana en las importaciones y exportaciones de los países integrados en este esquema. Es decir, operaba mayoritariamente de manera simbólica. Pero, oye, técnicamente ya no operaban en dólares. De esta forma, en la unidad de cuenta común del Banco Central de cada país no se registraban los ingresos en dólares, sino que se hacía en Sucres. Pese a que a su vez estos Sucres equivalían a una cierta cantidad de dólares que en definitiva es lo que les daba valor. No sé, un galimatías un tanto absurdo. Inicialmente este sistema fue implementado por la Alianza Bolivariana para los Miembros del ALBA, una organización en la cual participaban Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador y Nicaragua. Vamos, lo mejor de cada casa. Desde el año 2010 el aparato de propaganda chavista difundió la idea del Sucre a los cuatro vientos. Lo pintaban como un mecanismo ideal. Un mecanismo que podría dar lugar incluso a una nueva moneda con la proyección de sustituir al mismísimo dólar en un plazo relativamente corto de tiempo. Septiembre de 2011. Chávez llama a crear moneda latinoamericana ante dictadura del dólar. Sin embargo, amigos, amigas, el mecanismo nunca logró desarrollarse como moneda y quedó estancado como un sistema alternativo para sortear teatralmente el uso del dólar. A pesar de que Hugo Chávez insistió una y otra y otra vez hasta el hartazgo con este tema. El Sucre, algún día el Sucre, yo me imagino que el Sucre será físico, Rafael, moneda física, ¿por qué no? Hasta ahora es virtual. Pero yo quiero, oye, que mi palabra ojalá pueda incentivar a que juguemos duro con el Sucre, no seamos mezquinos. Es un mecanismo maravilloso, ustedes lo conocen. Nos estamos liberando, ¿de qué? De la dictadura del dólar a nivel internacional. Por cierto, fue Rafael Correa, quien acabamos de ver junto a Chávez, quien condujo uno de los países que más utilizó el Sucre con mucha diferencia. Entre los años 2011 y 2016, Ecuador ejecutó al menos 6.319 transacciones mediante esquema, las cuales sumaron casi 3.000 millones de dólares. Y es que, al parecer, los políticos en este país supieron darle un uso algo más beneficioso. Atentos. Lo que en un inicio se planteó como un sistema multilateral de compensación de pagos en la realidad operó como un mecanismo de exportaciones, en su mayoría ficticias y sobrevaloradas, en su mayoría de Ecuador a Venezuela, y que adicionalmente sirvió para canalizar operaciones relacionadas con el lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y peculado. Fragmento del informe de la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político. ¿Cómo os habéis quedado? Seguro, seguro que esa no la esperabais. El caso es que por este motivo, desde el año 2015 tanto la justicia ecuatoriana como distintas investigaciones del legislativo de este país han identificado diferentes tramas de lavado de activos mediante el uso precisamente del sucre. El cual, por cierto, al final terminó como casi todas las promesas del todopoderoso socialismo del siglo XXI, entre expectativas a la deriva y novedosas herramientas para ampliar la corrupción. TIVIDEZ Y CAUTELA EL MERCADO INTEGRADO LATINOAMERICANO MILA Bien, antes de continuar tenemos que hacer un breve paréntesis. La integración económica en Sudamérica tiene esencialmente dos caras. Una es el mercado común del sur, el conocido habitualmente como MERCOSUR, una organización integrada por Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Venezuela, aunque esta última se encuentra suspendida desde el 2019. Y la otra es la Alianza del Pacífico, en la cual participan Perú, Colombia, México y Chile. Pues bien, es esta última la que en el año 2011 formó el Mercado Integrado Latinoamericano, el conocido como MILA. Este proyecto tampoco es una moneda en sí misma, ni siquiera es un sistema de pagos. En la Alianza del Pacífico las cosas se están tomando con mucha calma y el primer paso hacia una auténtica integración financiera y económica se dio mediante esta iniciativa donde no se unifican monedas, sino mercados de capitales. Pues bien, actualmente este proyecto reúne a más de 700 compañías de este bloque económico, el cual representa un mercado que abarca más del 40% de todo el PIB de Latinoamérica y el Caribe y el 38% del total de los flujos de inversión extranjera directa en la zona. Y hay que decir que por el momento aquí no existe ningún proyecto concreto de unión monetaria, pero la estabilidad de los miembros de la Alianza y su mayor grado de apertura y libertad económica respecto a los integrantes del MERCOSUR hacen que no parezca descabellado que en un futuro no muy lejano los países miembros puedan avanzar precisamente en esta dirección. Pero aún no hemos terminado, así que sigamos. Las apuestas más recientes entre el tango y la samba En abril del 2019 se confirmó una importante reunión entre el entonces ministro de economía argentino, Nicolás Dufjofne, y su par brasileño, Paulo Guedes. La reunión se celebró en Washington, en medio de una agenda de citas con el FMI y el Banco Mundial. En aquel encuentro, amigos, ambos funcionarios hablaron sobre el peso real, una moneda común gestionada por Brasilia y Buenos Aires, a la cual podrían llegar a sumarse los demás países del MERCOSUR. Tener una moneda común en toda Latinoamérica sería muy bueno. Creo que en 15 años habrá 4 o 5 grandes monedas en el mundo. En 15 años va a existir el dólar, el euro, el renminbichino y ojalá allí esté el peso real. Creo que vamos a desembocar en una moneda común a futuro. Paulo Guedes, en julio de 2019 Sin embargo, apenas unos meses después de esta atrevida propuesta, Mauricio Macri fue derrotado en las elecciones presidenciales y un nuevo gobierno asumió el poder en Argentina y entonces el proyecto quedó por completo congelado. Entre otras cosas porque Fernández y Bolsonaro no es que se llevaran particularmente bien. Bolsonaro y Fernández intercambian insultos a pesar de la interdependencia de Brasil y Argentina Pero, un momento, porque así como las elecciones sacaron el tema de la agenda en Argentina, otras elecciones volvieron a traer la idea de una moneda común, esta vez en Brasil. Atentos. El banquero Gabriel Galípolo y el excandidato presidencial del Partido del Trabajo, Fernando Haddad, el cual por cierto fue derrotado por Bolsonaro en 2018, hicieron pública la idea de crear el sur, una moneda regional que sería emitida por un banco central sudamericano. Este banco sería constituido mediante la aportación de divisas por sus países miembros en proporción a sus respectivas participaciones en el comercio regional. La capitalización se haría con las reservas internacionales de los países y o con un impuesto a las exportaciones de los países fuera de la región. La nueva moneda podría utilizarse tanto para el comercio como para los flujos financieros entre países de la región. Fernando Haddad y Gabriel Galípolo en mayo de este año Y ahora el mismo Lula da Silva ha mencionado este tema, integrándolo además como parte de su campaña presidencial. Fijaos. Si Dios quiere vamos a crear una moneda en América Latina porque no nos podemos quedar dependiendo del dólar. Luis Ignacio Lula da Silva En principio el sur es algo más complejo que el peso real. Pero la principal diferencia es que ahora la Argentina ya no es aquel soñador país del 2019. Este año el peso argentino es una de las monedas que más se está devaluando en todo el mundo, con una inflación esperada en 2022 de cerca del 100%. Y quizás por eso en julio de este mismo año el entonces ministro argentino de Desarrollo Productivo mencionó exactamente esto. Hablé más de una hora con el ministro Guedes y un punto central de la conversación fue la actualización de las transacciones con monedas locales. Daniel Scioli, 14 de julio de 2022 Y es que, amigos, amigas, las reservas del Banco Central Argentino se encuentran completamente diezmadas. Por lo que, con tal de no usar dólares, los funcionarios de la Casa Rosada están dispuestos a echarse en brazos de cualquier otra alternativa. 25 de septiembre del 2022. Diputados debaten la posibilidad de alcanzar una moneda única con Brasil. El proyecto, que apoya la creación de la misma, fue presentado por la oposición, pero cuenta con el beneplácito del oficialismo. Claro que este no parece el mejor de los contextos para diseñar un programa tan serio como lo es una unificación monetaria. Así que, lo siento, pero por mucho que Argentina quiera, lo normal es que Brasil, por ahora, quiera echar el freno. Amigos, amigas, América Latina es una región socialmente muy homogénea, pero con escasos niveles de consenso, constituciones que cambian cada dos por tres y gobiernos que suelen pender de un hilo. Y eso es algo que complica mucho la idea de tener una moneda común, aunque como hayáis visto, sea algo transversal a la izquierda y a la derecha. Además, aquí hay que tener algo en cuenta. Los países estabilizan sus economías para llevar a cabo una unificación monetaria, no unifican sus monedas para estabilizar sus economías, que la verdad parece que es lo que esperan la mayoría de líderes regionales. Es decir, en América Latina quien defiende una moneda común parece defenderla para enfrentarse a problemas estructurales como la inflación crónica, y eso es lo mismo que empezar la casa por el tejado. Y es que tener una moneda común, como ya vimos en Visual Económico en el caso del dólar, puede facilitar tener una tasa de inflación baja, tasas de crecimiento positivas y disminuir mucho la incertidumbre y el riesgo país. Puede facilitar la prosperidad, sí, pero lo que no puede hacer es garantizarla. Y una moneda común que se pusiera en marcha con tantos desequilibrios podría hacer condenada al fracaso de antemano. Eso sí, si se fijaran normas claras, una autoridad monetaria completamente independiente y la política monetaria se ciñera exclusivamente al control de precios, entonces, evidentemente, tanto los ahorradores como los inversores ganarían mucha seguridad jurídica. Pero claro, sin poder meter mano, ¿Cuántos países realmente se mantendrían fieles a esta moneda? Sin embargo, por poner una nota positiva, según un estudio publicado en febrero del 2022 por un instituto del Banco Interamericano de Desarrollo, 7 de cada 10 ciudadanos latinoamericanos dicen estar a favor de que sus países se integren más. Así que, quién sabe, puede que todo este deseo de crear una moneda común termine finalmente haciéndose realidad. Y si no, siempre estará el dólar. Pero llegados hasta aquí, turno para ti. ¿Crees que realmente veremos una moneda común en América Latina? ¿Podrían gobiernos como el argentino superar de una vez por todas su adicción al Banco Central? ¿Estarían dispuestos los políticos a renunciar por completo al control de la política monetaria? ¿Te parece que Brasil podría liderar un proyecto de esta clase en el corto plazo? Pues bien, si os parece dejadnos por aquí abajo vuestros comentarios y así abramos debate. Y por supuesto, si este vídeo os ha resultado interesante no olvidéis darle a like y suscribiros a VisualPolitik. Ah, y muy importante, echarle también un vistazo a nuestro canal hermano VisualEconomik. Muchas gracias una vez por estar ahí, un saludo y hasta la próxima.